El velódromo de la ciudad de Jalapa recibe a varios corredores que buscan pulir su técnica en esta rama del ciclismo. Los trabajos están supervisados por el presidente de asociación, Carlos Cortés, quien dijo que la comunidad ciclista de la capital ha respondido al llamado. Sí, yo creo que es importante voltear a ver la participación que tenemos en toda la semana. Te puedo decir que la están ocupando aproximadamente entre todos los chicos que vienen de ciclismo hasta triatlón y atletismo, 300 gentes. Entonces se habla de un buen número que está ya ocupando este hermoso velódromo y que sabemos que cuidándolo nos puede durar muchísimos años y sacar de aquí campeones. En cuanto al tema de la competencia, el dirigente entiende que los tiempos son de consolidación y en ese sentido sabe que el contar con una instalación de primer nivel ayuda a que ciclistas de ruta, juveniles e inclusive categoría máster tenga una oportunidad de crecer. Estamos trabajando con chicos que el año pasado estaban de ruta y los estamos ya pasando a lo que es pista. En específico estamos trabajando velocidad y un poco, pero ya eso es en carretera o un poco de distancia. Sin embargo, estamos trabajando desde los infantiles, que tenemos ahorita de 9 años chicos, 10, 11. Estamos trabajando también en lo que es juvenil de Olimpiada, que es desde los 13 años hasta ahora los 18, por la sub-23 que ya no entra en la Olimpiada, pero sí entra en los nacionales, que creo que tenemos buenos chicos para representar a Veracruz. El proyecto de ciclismo en el estado tendrá un reto al contar con un inmueble como el velódromo, sumado con el interés de la población por esta disciplina. El resultado tendrá que ser positivo. Reportó para Más Deportes, Magno López.